Este juego, a pesar de no contener violencia y sangre, puede ser muy aterrador y contiene severas imágenes religiosas apuntadas a crear una atmósfera para asustar al jugador. Ah, pues sí, aquí estaba abajo traducido. Ay, qué estúpido. Españoles pa' hoy. Mejor juega Silent Hill. Es que no lo pude pilar. Ay, no, no, quería... No lo puse en pantalla completa. Todo tonto. A ver, ya vergas, la neta, manden screamers, güey. Quiero terminar hecho mierda hoy. Hoy vengo con un putero de ganas de ridiculizarme todavía más a la verga. Es sabado... Es... Es sabido por todos los mexicanos que la llorona vaga por las noches sollozando y gritando... ¡Ay, mis hijos! Hasta aquí llegué yo, criatura. ¿Qué? ¿Es en español? Hola. Ajá. Más allá no llega la mano de Dios. Escúchame, hay algo que debes saber de la mansión latina. ¿Qué? ¿Te crees muy listo por haber ganado la casa en ese infame juego de cartas? Sí. Sí. Pero la verdad es que el señor Tuché quería deshacerse de ella desde el principio. Ah, ¿pero por qué o qué? ¿O acaso crees que el dueño de un casino perdería un simple juego de póker en su propio casino? Muy buen punto, muy buen punto. En cualquier caso, si sigues por ese camino encontrarás un sendero pasándola cerca que lleva a las afueras del pueblo y hacia tu nueva propiedad. Buena suerte. Ya valió. Erga. Simón, miodón. Ya vayas a culiar, niños, ¿no? Probablemente necesites escribir todo lo que estás a punto de ver. Escribir es bueno para el alma. Ábrelo con escape. Con el padre diciendo, usa escape, hijo mío, para abrir tu diario. Simón, padre, a ver. Ya me aplasté. Estás pronto. Simón. Pichí padre, hijo de ese. Me lo voy a culiar. Me la mano, güey. Y como pone la mano, te voy a culiar, güey. Me lo voy a culiar. Que miado se ve. ¿A cuál, vergas? ¿Si es acá? A ver, vergas. Ey, pero les subí, cabrón, el volumen, ¿eh? Un shot cada vez que me asuste. Ya les subí, cabrón, el volumen. No, Gal, es al revés. El padre teculeado. No, hombre. La humildad a todo lo que da en este pinche pueblo bicicletero. Pero ni pedo. Mejor actuación que Joaquín Phoenix es la master. Ay, pues claro. Cualquiera actúa mejor que... Diaracto, Luis. Ey, suban de vergas pa' que se asusten conmigo. Fue entonces cuando escuché el llanto de una mujer diciendo a mis hijos. Pero no le di importancia porque estoy bien pendejo, estoy bien pendejo, soy retrasado. 31 de octubre de 1931. Buen día, señor Tuche. Recibí un telegrama de... ¿De qué? De Roma en la mañana. Después del... ¿Del qué? Del... Ha ido exorcismo a la propiedad. A la propiedad. Nos sugieren que encontremos objetos pertenecientes a la madre y a los niños. Padre. Va, va, va. Disculpe, retraso. Es que... Si se lee, ¿sí? Ah, no se crean. Es fake. Es fake. Me cagué. Güey, es que puto ruido me sacó el cu... Me sacó la poquita mierda que todavía tengo en la panza, güey. Oh, my God. Ja, ja, qué payaso. Me la creí. Sean, no, vergas. Ah, sí. Se cuenta como Sean. Le papaloteó el culo. Me marmoteó el culo, señores. Disculpen. Procederé a tomar para calmar estos nervios. Ja. Ah. Ah. Sí está bien fuerte, hijo de su puta. Ah, a ver. Cuando veo el culo de lana cabrona. Ah, ah, ah. Oh, shit. Gracias, Gonzalo. Ay, ya va, Dios mío. Ay, ya va, Dios mío. Ay, ya va, Dios mío. Ya va, Dios mío. A ver, mamón. A ver, esa madre decía que tienes que agarrar como... Las cosas perteneci... A ver, soy retrasado. A la virga, güey. Se me salió lo perro chihuahua, perdón. Ya, no me voy a asustar tanto. A ver. Está mal. Bueno, creo que tienes que encontrar objetos de la llorona y de los hijos. ¿Quién abre? Se encerró el baboso, pues me dio miedo, vergas. Oh, shit. ¿Qué dice? Páginas del diario de Carolina, 15 de abril de 1931. Creo que le voy... Creo que lo voy a hacer. Hay una... ¿Qué? Bueno, amigos. Ya no me está gustando este puto juego de... De vamos a rirnos de Luriel. Vamos a ser asustados de Luriel. Vamos a ridiculizar a Luriel. Bueno, amigos. Yo creo que hasta aquí llegó. A ver, pues... Chingada, verga. Véngase. Salud. Estaba para todos mis fordiders con sus papás divorciados. Yeah. Pero un tragote, ¿a cuál, vergas? Es un show, es un show. Como yo. Ay, qué pendejo, pues. Me alcance a ver. ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué es ese, verga, conejos? Tomaste poco, me... Espere, vergas. Se escuchan ruidos y mi ano no está preparado. ¡Ii! ¡Que venga! ¡Que venga la, verga! Tengo una respetada. Tengo una respetada que darle. Padre, les suplico que intent... ¿Qué? 12 de noviembre de 1931. Padre, les suplico que intentemos otro exorcismo. Después del... De lo... De la... ¿Eh? Después de lo que hizo Carolina, me deshice de todas las cosas. Solo guardé unos juguetes y un peine para... Para recordarla a ella y a mis hijos. Pues ya sé que me voy a meter por el culo ahora. Oh, what the fuck... What the fuck is that? What the fuck is that, man? Oh, shit. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Para fumarle duro a la mota. Para darle duro al mo... ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que hacer? ¡No, hombre! ¡El terror de todo albañil, güey! ¡Que le digan papá! ¡Oh, my God! Ustedes me ven tranquilo, pero no saben cómo palpita mi ano, güey. ¡Oh, la verga! ¡Hijo de su puto! ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? Yo con el aking, güey. ¡Papá del agua! ¡Eso qué! ¿Y luego? ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Tengo miedo, maestro! ¡Chinga tu madre, maestro! ¡Tengo un putero de miedo, güey! Cuando rezas el Padre Nuestro al revés, pasa esto. ¿Qué? ¿Cruces volteadas? Preferiría haber cruces de caca a esto. ¡Qué horror! ¡Oh, shit! Bueno, me asusté. Me asusté y sentí, no sé, güey. Sentí una pulsación, cabrón. ¡Uuuu! ¡Me caguee! ¡Bravo, bravo! ¡Me caguee! ¡Me caguee! ¡Me asusté! ¡Me asusté y no tiene nada de malo! ¡Me asusté, cabrón! ¡Y no tiene nada de malo! ¡No tiene nada de malo haberse asustado así de cabrón! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Me gusta que me den en el ano! ¡Denme en el ano! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Y me asusté! ¡Me asusté! ¡Me gusta la verga! ¡Y qué! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Me asusté! ¡Y me gusta la verga! ¡Bueno! Vamos a darle Salud Está muy guay Está Mira Les voy a ir Está Está muy bueno Me gustó, está bueno, pero Mira Yo cuando era morro Yo, mira, dejen de comentar Ya tío, cállese y siéntese Y todo eso, les voy a contar algo Yo Cuando era, yo cuando tenía su edad Yo sí me ponía A chambear, yo sí Yo sí trabajaba, yo Yo no era huevón, yo no andaba en los En los Facebook Oh shit, no, espere ya, todo vivo Todo vivo, todo vivo Ya cállese, tío Ya vayas a dormir Ya siéntese, puto No, fuck you Salud 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 Salud, salud Está muy buena la bebida No dije Sé que no lo tengo que decir Pero La cabra Se has mamó Pues si tengo No me asusté 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 Perdónenme papitos Pero no me asusté Ok En el momento más Miao Shala Va a decir Que sí, pato No me asusté Disculpen Pero esa madre no me asustó Y dudó mucho que ¿Qué pedo? ¡Ey! Se asomó alguien acá ¿Verdad? ¡Ey! Mamón Se asomó alguien ¿Verdad? Se asomó alguien Ahorita Verga ¿Qué dice? Ya le va ¿Qué? Vale, verga Porque yo lo tengo Que limpiar Se dice Noviembre del 31 O sea Hace como 10 años Saludos señor Tuche Lo siento Pero otro exorcismo Sería en vano Y debo negarme Necesitamos los juguetes De los niños Y el peine de su madre ¿Para qué? Para realizar otro ritual Padre Guzmán Guzmán lo era Guzmán lo era No mames Apenas voy viendo Que esta pinche peluca Es punk Peluca punk Yeah Señor cangrejo Cállate chaval Tu payaso Le voy a decir a tu mamá O sea que tienes que encontrar El peine Y los juguetes De los niños ¿No? Si es que entendí bien Tienes que encontrar El peine Y los juguetes De los kids ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ok? Oh Oh Fuck Y encontrar los juguetes Son unos de No Un otaku Una fan del anime ¿Yo? ¿No me asusté? ¿No me asusté? ¿No me asusté? Vergas ¿Qué hice? Página El diario de Carolina Una 7 de enero Ok amigos Esa si Esa si me asusté Se los voy a negar Eso se me asusté Se petó Tío Puta madre Tráguele puto Venga Pero también Ustedes También Quiero ver Esos Un shot largo Estaba para el wey Que tiró el screamer Fuck you Fuck you Bueno ya saben amigos Si quieren tirar screamers Ahí está el link Aquí está el link Vergas Aquí está Aquí Aquí abajo Compre screamers Por favor Soy pobre Por favor No me alcanza Ni para la comida Por favor Aquí abajo Compre screamers Aquí por favor Solo cuesta un dólar Solo cuesta un dólar Por favor amigos Por favor ya Yo no tengo ni para pañales Para mí Wey Me ando cagando En mis pantalones Por favor ya Deje la cama en mierda Compre de estas mamadas Wey Por favor No se ve Lo pondré aquí Donde si se vea Ahí está Mira vergas Ahí está Carrechimba Ahí sí se ve Ahí sí se ve Me quiero culiar Ah bueno El shot Sí es cierto Salud No hay nada No hay nada ¿Qué? Sí hay Puta madre Tío Ya no te cagues En la sala Ya dije bien Mierdado Todo A ver No lo leí Dice No amigo Casi Pero no Discúlpame al burruso Pero no me Llenó la botella de agua Fuck you El padre Guzmán Dice que escriba Dice que escribir Es buen para el alma El doctor Aguilar Dice lo mismo Por eso Compré este diario Hasta Ah compré este diario Hasta Pedro Piensa que me ayudará Con la histeria Lo odio Lo amo Va Está bien Está bien Pinche chisme Oh shit No se pueden agarrar Para darle en su puta Verga Habla como Platanito Como Platanito Hello Hello Ya no me en pedo Vergas Oiga vergas Ya no me en pedo Ya Ya ando Ya quiero vomitar We No es teguila Es leche Shut the fuck up You fucking Oh Una llave Uh Uh Papá ¿Y de qué es? ¿Y de qué es? Llave de diamantes Es para una puerta Que tiene forma de diamante Les apuesto La botella Estaba vacía Shut the fuck up You fucking stupid ass ¿Y eso qué tiene que ver con la llorona? No Espérate Verga Espérate Apenas es el principio del juego ¿Es aquí? A huevo A huevo A huevo putos Un 6 ¿Qué? A ver ¿Cómo, cómo, cómo? Es un 6 ¿Qué? Señor Touché Visité a su esposa ayer Su histeria empeora Estaba gritando Que iba a ahogarse En el río Si usted seguía Trabajando tanto Les recomiendo Que pase un tiempo Con el Ya no quiero ser Ya no quiero estar asustado Solo quiero ser feliz Ya no quiero estar asustado Solo quiero ser feliz Bueno, amigos Ahí va un shot A ver Hijos de su puta verga Salud Qué bueno Ya se le acabaron Los screamers Nomás son 3 Ya tengo ganas De agarrarme a putazo Con mis hermanos O sea Que la llorona Se suicidó Porque este pendejo Trabajaba todo el día Y no tenía tiempo De verla Ay mamón Me da rasquera Aguanten ¿Qué tomó? Claro que le tomé Caga ¿Cuál es la clave? ¿Cuál? Este Ah, está fácil El juego Está fácil A ver Tengo que encontrar Las cartas Vergas A ver Vergas Esperen Tengo que encontrar Las cartas Hello A ver Mija A ver Mija A ver Mija Vamos a aclarar algo Hijos Yo no tengo ¿Ok? Que chapa Se vio mi chapa Hello 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? No me asusté Vergas No me asusté No me asusté Ya estoy harto ¿Sabes qué? Hasta aquí llegó El stream del día No, no, es cierto A ver Hombre Salud Salud Si me asusté No, hay güey Se ve bien culero Ya vergas ¿Qué dice? 14 de febrero Hoy también trabaja Es 14 de febrero Y está en el casino Nunca Nunca está en casa Y cuando viene Solo le presta atención A los niños Lo odio Lo odio Y me odio a mí misma No O sea que por culpa De este pendejo Que estoy usando Se murió la llorona Ah, no, no, no Este no es el Ah, no Ah, no ¿Cuál es? Nueve Espérenme Pasaré a rascarme la nariz ¿Cuál era? ¿El de corazón? La llorona se llama Carolina Simón Al fin le pone Un Juan de Español Para que no finjas Saber inglés ¿Qué es? 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 La muñeca Moverse sola He escuchado El trompo En las noches Y el pein se aparece En el baño De mi habitación Pedro Se aparece en mi habitación O sea que el pein Está en la habitación De Pedro El pein Está en la habitación De Pedro El pein Está en la habitación De Pedro Ok, memorícenselo Porque yo no puedo Yo fumo un chamota Así se maquilló No, si es maquilló Oh, sé Gracias Daniel 13 y 46 Por comprar tu caja No las actives Por favor No dame dinero Y no me asustes Gracias, ¿sí? Gracias Compren las cajas Pero no me asusten Por favor Agradecido Estoy teniendo Malos pensamientos De nuevo Fui a la iglesia A confes ¿A qué? A confesarlos Y aún así Lo sigo teniendo ¿Por qué Dios Me ha puesto En este pu... ¿Eh? Me ha puesto Esta prueba Ok El pein Está en el cuarto De Pedro ¿Qué es esto? A ver, a ver Les voy a tomar foto Güey Porque estoy bien Pendejo Estoy bien Pendejo Yo sé que se me va A olvidar A la verga Mi corazón Era el nueve Oh, shit Ya, Fernando Háblale A la teibolera A ver Oh A ver Le voy a tomar Este también Porque Valgo Para puro Aines Ey, ey, ey Se metió al río Se metió al río Es la... Es la llorona Es la... ¿Verdad que es la llorona? Porque se metió al río Y la llorona También se metió al río En la lore ¿Verdad que sí? Sí era ¿Verdad que sí era? Sí, era la llorona Güey Porque la llorona También, güey También se mete al río Sí, dice la leyenda Sí, sí, dice la leyenda Agárrenme los huevos Ok Puta madre Se puso borroso Enfoca Qué culero Me veo El alburruso Dice que Uriel Voy a checar Mi cartera Si tengo money Compro 10 cofres Si no chupame la pinga Ya valió Ver A ver, bueno Vamos a darle A ver Ey, solo le advierto Que cuando me pongo bien pedo Cuando me pongo ¿Qué dice? 10 de abril de 1931 Ha pasado un mes Desde que escribí Por última vez No me siento bien Siento que me ahogo En mis pensamientos Me ahogo Y mi mente Me ahogo Mi mente Ay, no alcanzo a leer Bueno, amigos Solo les digo Que cuando estoy borracho Me pongo Me pongo bien puta Acá Pongo Activo el modo puta Ay, se me cayó Ay, se me cayó algo Déjenme lo recojo Déjenme lo recojo Oh shit, gracias Nokia 16 Ya Bueno Voy a pasar a recoger A ver Tren Voy a pasar Voy a recoger Voy a recoger Se me cayó algo Lo voy a recoger Lo va Lo voy a recoger Ya lo recogí Ah Compré Ustedes solo quieren verme borracha Verdad Ustedes solo quieren verme borracha Y lo van a ver Me verán borracha Apágate cagada Apágate cagada Así es Amor A ver, salud Ay, pega cabrón Si quieren que salga En el stream del mal Ah Compren 10 cajas De cada una 10 cajas De screamer 10 cajas De troleos Y 10 cajas De ¿Cómo se llama? 10 cajas De mensaje Stupid Pupupucaca Pupupucaca Amor Richard A ver Le voy a tomar foto Manteng Ahí está El hoyal Freno Para eso No compro Nada Ah, compra mierda Compra pichi Cagó el mierda Oh shit, el ángel Grazi compró 10 cajas No, valió verga Compró 10 cajas, o sea que tiene 30 screamers, vete a la verga Puta madre Ya valió verga Van 2 cajas de 10 Hijo de su madre A ver, ¿dónde estaba la maleta mamón? ¿Dónde estaba la maleta? ¿Estaba aquí? Harold, Harold Harold No mames, si compró 10 cajas Ah, gracias ángel Gracias Y a la verga Y a la verga Pero es que, miren La neta, si voy a ir Pero ya depende del mouse Si me abre o no Ya depende del mouse Si me abre o no Cagaste, puta madre Falta una caja que compre Para que ya Ya vea el stream del mouse Mamón Pero falta una Dije que compraban las 3 A ver, parece una de las putas fotos El mouse Ya se ha metido en tu directo A ver, bueno, pues Voy a ir Voy a ir Vayan al directo A ver, lo voy a poner pues Lo voy a poner A ver, Twitch A ver si el mamón me quiere A ver si el mamón me muestra No creo que me No creo que me quiera abrir Amigos Pero lo voy a intentar Algo no está bien Fortnite es la neta No creo que el mouse me abra Pero Vamos a ver si lo hace Hablo de fantasmas, bebé A ver, espere, espere, espere Estoy poniendo El stream del mouse Estoy poniendo A ver Díganle que me abra Díganle que me abra Te mandaré un saludo Pero son 1200 pesos No es cierto Díganle que me abra Díganle que me abra Y a ti Alberto Muchas gracias Pero para la otra son 1200 Díganle que me abra Díganle que me abra ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Ey, ¿qué onda chas? Ah, muchas gracias por suscribirte ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? No, porque luego dices The N-word y así No Ya te vi Me metí a tu stream Que estás de payaso Y así No No, no, no No Bueno, amigos No se pudo Bueno, Forniders Que no entre ¿Qué? Amigos No se pudo ¿Qué están diciendo? Sabio y se me fue el pedo No se pudo No se pudo No me enviaste la soli Ah, es verdad No se le No se pudo, Forniders No me quiso abrir Estafado Mamón Ojalá se... Ay, ya Tampoco, hombre Tampoco Ya llegó el ¿Qué? Ay, lo que se le Romperle la puerta Nah ¿Cómo le voy a romper la puerta? Sí, hombre Nah, no, no Yo no sé Llevarme así, amigo Nah, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Muera Qué mamones Uriel ¿Dónde? Oh, shit Gracias Rocket Ay, compró cinco cajas Ya valió verga Valió verga De nuevo, güey Nah, 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 nah A ver Ya voy a activar esta mamada ¿Cuáles eran las putas fotos? A ver El corazón era nueve ¿Sí? Nueve Era nueve No, no, no Era A ver Es Espérenme Me cuesta, amigos Me cuesta trabajo ¿Cuál era el trébol? ¿Cuál era el trébol, güey? Este Era seis El diamante es seis A ver El diamante es seis A ver Entonces es Seis Es seis Nueve Cuatro No me asusté 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 Bueno, sí me asusté Bueno Salud Salud, amigos Bravo Oh my god You guys Puta madre Whisky Ya no es pedo Ya no es pedo Y luego Enter Eh, gracias Rextex Por comprar Esa madre Puta madre Y luego ¿Y luego? Pon uno No me asusté No me asusté No me asusté No me asusté Ya es grande Chango Tosto Que chafa Lo siento, amigos Pero No me asusté No me asusté No, ya ve Ya ve De corazón Que no estaba por aquí Esa mamada Estafa ¿Por qué? ¿Por qué, vergas? ¿Y por qué huele a pedo? Shut the fuck up, bitch ¿Qué dice? 14 de febrero El 31 Hola, doctor Aguilar Espero esté bien Carolina A Está Carolina A Está muy enferma Tiene Histeria de nuevo Debo trabajar En el Gonzalo 222 Dice que cierres Los ojos Por 30 segundos Va Va, va Voy a mirar así Va A ver, a ver Ya salí de la habitación ¿No? Si salí de la habitación Ok, Fortniteers Time for a shot Time for a fucking shot Salud Si me asusté Si me asusté Si me asusté Lo va a admitir Si, si me asusté ¿Cuál es agua, vergas? ¿Huelan? ¿Huelan? ¿Les huele a agua esto? ¿Huelan? ¿Huelan? Denle el olor Denle el olor Denle el olor ¿Huelan? A ver si siguen diciendo Que es agua ¿Huelan, eh? Es agua Shut the fuck up Bitches A ver Ya, wey Quiero pasar la puta llorona A la verga A ver, a ver Ok, you guys Oh, una pala ¿Qué dice? Mi querido Pedro Pedro, no he recibido respuesta tuya en varios días Y no te vi en el desfile de la revolución de la semana pasada Espero que todo esté bien Espero que todo esté bien Padre Guzmán O sea que el Pedro Era un verga que se clavaba mucho en el work Oh shit, me cagué ¿Qué dice? Querido Padre Guzmán Hoy he perdido la... ¿La qué? Hoy he perdido la quinta Ahora en un juego de póker De alguna manera me siento aliviado Padre Que la persona que la ganó La ganó justamente Pero Empiezo a creer Que yo La perdí a propósito Pedro Tuche Oh shit, cada vez se pone más cabrón Wey Tienen un screamer No mierdas La última escena 4K La última escena 4K Todos comentando amén Todos comentando amén Y emojis así de la mano Amén 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 Viva, viva Ya no me pedo wey Ay wey ¡Viva! Viva Ah, eso ya lo leí ¿Y luego? ¿No hay nada para agarrar aquí o qué? ¿Y aquí no hay objetos o qué? Amén Amén 4K mamón ¿Y luego? Ey, esta mamada ya la había O sea, es mamón esa chingadera Ya la había roto wey A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y ahora qué procede? ¡Viva, Amlo! Pero ni vas a misa Claro que voy ¿Y luego wey? ¿Y luego pa' dónde es vergas? Ah, es pa' acá No es pa' acá ¿Qué es esto? 13 de enero del 31 Saludos, señor López Respecto a su pregunta La quinta fue tomada por Pancho Villa Durante la revolución Y se convirtió No me asusté No me asusté No me asusté Uuuu No me asusté No me asusté Sí Sí No me asusté Uuuu No me asusté Bravo No me asusté Es más, mira Le voy a subir más Ya le subí más Ya le subí más Ya le subí Caíse Buki A ver Lo siento amigos Pero no lograron asustarme Inténtenlo mejor la próxima vez Inténtenlo la próxima vez Tal vez ahora sí puedan Estafa Estafa Shut the fuck up Oye y ahora para dónde Ya abrí esa mamada Ya abrí esa mamada Y ahora qué No hay nada aquí Oigan vergas Para dónde es Para dónde es Para dónde es Traigan al pueblo Para qué Están fundando Al mao ¿Por qué o qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con las Otras cartas que quitaste? Es que no servían No servían Es que esas madres No servían O sea No sé No se me hacían cartas Chilas a la vega Es mejor estafador Que José Amatio Ay ¿Qué? ¿Quién es este pendijo? Oh Oh Ok 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 Fortniteers I cagated Salud Es cierto que tú eres el toro Max Simón Simón Soy Ya tomé pedo Güey Ya tomé pedo Güey Salud Florecita Gracias Gracias Sí lo admito Me cagué Sí me cagué Me cagué ¿Qué dice? Página del diario de Carolina 20 de abril de 1931 Ahógate Ahó Como la llorona Como Como la llorona Como la llorona No Lo siento Fortniteers Pero esta vez No me asusté No me asusté Ay güey Casi tiró la cámara Esta vez No me asusté Fortniteers I'm sorry Si se cagó No es cierto No es cierto Perdón El crack Les envía saludos Uy El Dancing Clown Si se cagó No es cierto No es cierto Ni reaccioné güey Ni reaccioné Shut the fuck up You fucking bitch You fucking bitch You're just a fucking bitch man Viejo ridícula Y luego ¿Qué hago güey? Ya tengo el puto peine de mierda ¿Qué procede? ¿Y ahora qué o qué? I have the peine What the fuck Now what Now what Now what Ah Con la pala La verdad Pues que pendejo Tengo la pala güey Que estupe Que estupe A ver Tengo la pala Que estupe I'm so fucking stupid A ver Ya güey ¿Qué me falta? Ha pasado Ah no Eso ya Papa 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 Shut the fuck up bitch I'm not your fucking Dead You fucking Cunt Fucking A la verga ¿Qué va a hacer güey? Agárralo pues A ver Por dentro me veo así A ver Una key Una llave Una llave Una llave A ver A ver A ver La llave del trébol Calacas chidas Simón No me cagué No me cagué No me cagué No me cagué Y eso que lo tengo A volumen alto Dios mío ¿Qué he hecho? Ahogué a mis hijos Manché mis manos Con sangre De mi De mi sangre Pero es su culpa Por prestarle tanta Por prestarles Tanta atención Ya Ya no Ya no qué Ya no sé Si puedo seguir viviendo Oh She just went dark Man Vete a la verga Cree que iba Ay no seas mamón Cree que iba a estar atrás de mí No hay nadie ¿Y ahora qué hago güey? ¿Y ahora qué hago con estas mamadas? ¿Ya abrí todas las puertas? ¿No? ¿Sí verdad? Ah A ver ¿Sí? Creo que Tengo que ir a la iglesia ¿Verdad? Fortnite ¿Tengo que ir a la iglesia o qué? ¿Sí verdad? Ah no Aquí ya no hay nada Sí Ahí viene por ti Córrele Me la pela güey La llorada me la pela La verga Vieja puta Muy guapo Gracias ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago mamona? Mamona ¿Qué hago? Ponte a fumar Mota Come on guys Ah Ah me da rasquera Ah Ah la verga Me dio rasquera En el huevo ¿Y ahora qué tengo que hacer güey? Ya no sé qué tengo que hacer Forniters Oh my lord ¿Qué hice? Oh Nager Nager No sé ¿Qué cuenta? Si me asusté Ni yo sé si me asusté O no güey Si me asusté Si me asusté No No me asusté O si No me asusté Mamón Shut the fuck A ver bueno Salud Salud Fortniters Salud Oh Ah Ah la verga Vete a la verga güey Ya no me hagan tomar güey Ya me está chingando el hígado El ruso dice que habla como si fuera Carlos de joyas y encontraras al fantasma Estábamos en una casa Estábamos en una casa donde se encontraba un espíritu que decían los habitantes que se manifestaba Entramos a la habitación Entramos a la habitación cuando de repente encontramos una silueta Esta silueta Pero o sea Estoy diciendo pura mamá pero plan serio acá A decir mamás pero en plan serio así Bajamos al sótano Y fue ahí cuando vimos un juguete del espíritu que está acechando el lugar Intentamos registrar todo el lugar Analizar todos los cuartos Pero no encontramos rastros de un espíritu vengador Solo encontramos un espíritu en pena Lamentándose Nos habían contado que el lugar estaba Estaba poseído desde hace Desde hace ya más de 10 años Nos pusimos a investigar Encontramos algunas pistas del fantasma El espíritu penudo Güey ¿Para dónde tengo que ir? Ya encontré todo Es que mamón ya encontré todo ¿Ahora qué? ¿Para dónde es? Tengo que ir para arriba ¿Para dónde es? What the fuck man What the fuck bro ¿Luego para dónde? Ay güey se me secan los ojos Usa el diario Objetivo Necesito el peine de Carolina y un trompo Para hacer el ritual ¿Un tipo de ritual? Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde lo haces el ritual? Ya tengo todo Ya tengo los juguetes mamón ¿Dónde haces el ritual? En el sota En la azotea ¿Los tengo que hacer aquí? Ve el diario payaso adicto Adicto, adicto a qué? Adicto a trabajar No más señores Mamón ¿Para dónde tengo que ir? Trompo, cobra, trompo ¿Qué? A la moda A ver Y si veo un tutorial Y si veo un tutorial A ver Yo ando bien pedo Vete a la verga La llorona La llorona game Vete a la verga ¿Para dónde tengo que ir ahora? A ver, a ver A ver Voy a ver el video De este verga ¿Qué tienes que hacer? A la mierda Simón Ah, ya casi lo termino mamón Lo Lo ¿Para dónde es? Simón Momento trampa Momento trampa Sí Hago trampa ¿Y qué? ¿Y luego? ¿Y luego mamona? Simón Ya casi lo termino Güey ¿Y luego? A ver Ah Ok 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 Ya vi Ya vi Ya vi Que tengo que hacer Ya vi Que tengo que hacer A ver A ver A ver Vamos a hacerlo Sube la gana Para que mi gata Prenda los motores Sube la gana Para que te dé duro Screamer time No pasen Screamer Todavía Vergas No de Screamer Uri El payasónico A ver Díganme Por favor Que ustedes También vieron Lo que acabo de ver Díganme Díganme Que ustedes También vieron Lo que acabo de ver Tome Mija Me la voy a jalar Me la voy a jalar Ay no mames Güey Yo creí Que iba a dar Más miedo Güey No No mames Güey No mames Yo creí Que iba a dar Más miedo Güey No Vete a la verga Güey Un shot Por terminar El juego Uuu Shot Muy bueno Muy bueno El puto juego Hombre Muy bueno A ver Quiero ver Quiero ver Si tiene doblaje Doblaje en inglés Quiero ver Si tiene doblaje En inglés Nomás me va a fijar En eso y ya SCP Tengo otros juegos De terror Que anote Para este día especial Gente No se preocupen Esto es lo que se puede ver Esto es lo que puedo No se preocupen Shut the fuck up You stupid fucking Neck A ver ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo en el game? A ver Voy a ver la lista de juegos que tengo A ver ¿Dónde está? ¿Qué otro juego? Horror Tales The Wine A ver vergas Vamos a darle a otro Vamos a bajar de una vez Todos los juegos de terror Que tengo anotados ¿Qué onda vergas? A ver ¿Se ve scary este o qué? ¿Se ve scary este? Ah Todavía no sale Ay que chafa A ver A ver Este Game A ver A ver A ver Hora de bajarse Del siguiente juego En la lista Que era uno Que ya había visto Que se veía Medio vergas Se veía Medio vergas Download Trust Permitir Download No Disculpa No voy a pagar por el juego Soy De por sí Ya soy pobre Gracias Todavía Muchas gracias Calacas Chidas Horas Extras Warzone Calale Al Silent Hill O Manhunt Nah Con este juego Con este juego John amigos Que me cuentan Que Ay wey Ya me siento Medio pedo A la verga Fornaders Disculpen Pero ya me siento Medio pedo Por favor Ya no me estén Asustando más Que al Chile Ya me está dando Mucho scary Ya me está dando Mucho scary Guys Come on Come on Guys Come on Come on Come on A ver Juega Sat Seiran No voy a jugar Sat Seiran Por más que lo pidan No lo voy a jugar Entiendan Que es ese muchacho Soy ya Soy ya Soy el Uriel Para los que no me conozcan Soy el Uriel Ey Terminando stream Vamos a sortear Las cartas Son como 10 de 5 dólares A ver A ver A ver Ya se bajó Esta mamada Juega Portal of Doom Que vergas Es Portal of Doom Portal of Doom Se ve bien chafa Vete a la verga A ver un gameplay A ver un gameplay Portal Es este Vete a la verga Se vi Tapa Coño de la madre Juega Juega En Mega Ese es japonés Está bien Wey Esta mamada Si es Doom Para pobres Juega Juega Un Meternal Otra vez Dead Space De Nintendo 60 Mother Shut the fuck up You dumb Fucking fuck A ver El de la llorona Ya mamó Porque Pues Estuvo bueno Pero El de la llorona Estuvo bueno Pero el chile Esperaba Que fuera más Spoopy Esperaba Que fuera un poco Más Spoopy Ori Que no voy a jugar Satsaira Tien uuuts Tien uuuts A ver A ver Fornaris Ya saben Ya saben Tirenme Screamers Y la mamada Le voy a subir Para que ustedes También se asusten Dead Space Pon carta de 30 dólares Para terminar Stream Nah 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 Bien real Bueno Como a mi Me maman Todos esos Putos juegos Pixeleados Acá Este se veía Spoopy Este se veía Spoopy Pues vamos a darle Como no Así que Está escrito En los fundamentos Todos Todos nosotros Solitarios Reyes De luz Prestada Ay no alcancé a leer Depende de nosotros Traer luz a la oscuridad Espeso Que Que El Nos dio Arro Nos dio metal Y morteros Para Y Y para Y Y para nuestra recompensa Nos dan comida Entiendes Elisa Ay no alcancé A Si mamá No alcancé A traducir Ni madres A la verga Muy bien Muy bien Mamá Si mi amor Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Nuestra Marca Se acerca Un Un venado Es hermoso Ah So Realmente Hermoso Nos alumbra Tengo que Dispararle O sea Básicamente Tengo que Dispararle Por eso Te traje aquí Esta mañana Pero Solo está Comiendo No quiero Lastimarlo Entonces Debes Debes Disparar Disparar Y matarlo Limpio Mi amor Oh Shit ¿A quién Disparó Mamá El arma Tembló En las manos De Elisa Mientras Se acercaba A su madre Caída Ah Ah Qué pedo Creo que Creo que Lo spoileé Creo que Lo spoileé Vete a la verga Lo spoileé Todo Good ending Todos comentando Good ending Good ending You shot your mom Good ending Oh yeah Ponte los lentes Es que tengo lentes De contacto Verga Si veo bien Si veo bien Depende de nosotros Traer luz a la oscuridad Por eso Por eso El señor Nos mandó Aquí Él nos ha dado Metal Y morteros Ah Para controlar Lo salvaje Y para nuestra recompensa Nos dan comida En nuestra mesa Así que es de buen gusto Servir al señor Entiende Celisa Simón Simón Doña puta Si mamá Muy bien Ajá Mamá Mande Mamá Si mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Una marca se nos acerca Un venado Es hermoso Ajá Luego Sorral Nos da Su Elisa Eres tú Quien tiene que tomar El disparo A ver Ya amigos Es que la neta Ya no tan pedo Que no puedo traducir bien Suscríbete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gonzalo 222 quiere ver manos arriba durante 15 segundos ¿Eso qué güey? ¿Por qué la activa? Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dase Trece Catarse Quince ¡Uuuu! Ya Bueno Salud, my Fortniteers ¡A la verga! ¿Qué hice? ¿Esta es una Red Room? ¿Qué? Oh, sí, señor Buenca A ver, a ver Bueno, voy a matar al puto Benave Mierda ¡Vete a la B! Ah, ahí está Creí que se había bullado, güey A ver La Deep Dark Woods ¿Luego? ¿Luego? Lo hiciste bien, mi amor Es hora Tus sentidos se volverán un poco ansiosos Ah, gracias mamá Ay, güey, no puedo traducir No puedo traducir bien Ah, no me agradezcas Elisa Te estás convirtiendo en una mujer joven Estoy orgullosa de ti Ah, alabado sea ese zorral ¿Qué nos ha dado ¿Qué? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Por qué tuvimos que dejar El enculave? ¿Qué? Punto, punto, punto ¿Por qué están esos que No ven a Sorral No ven la guía de Sorral Como verdaderamente es? Escogieron vivir en miedo Oh ¿Qué? No hay No existe tal cosa como las brujas ¿Y papá? ¿Y papá? Oh Javi ¿Qué es eso? ¿Qué es que? ¿Qué está pasando? No lo sé Voy a checarla A las ovejas No vayas sola Iré contigo No, mi amor Debes quedarte aquí Volveré pronto Ok Ok Cuando tu mamá Se va a checar A las ovejas Ah, no No ¿Con cuántos trebales Compro cajas? Ey, no les agradecí A todos los que han dado Güey Gracias Junto a 64 Rafa CR Florentino Osorio Y la weinces Gracias Gracias hijos de su puta verga Ay, güey Ay, güey Y luego A ver Mamá me dijo que me quedara aquí Y Pero quiero ir a ayudarla Pero debería Obedecerla por ahora Ok Cabras Ah, sí Cabras 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 Miren No les voy a mentir no les va a mentir la neta me asusté un poco por dentro uno poco por dentro solo uno poco así que salud fornaires se le paró el pito el susto esa mamada que... a ver... y ahora que se hace en esta mamada wey vamos... nooo va todo lagueado vamos a buscar a nuestra jefa vergas cero fps simon se ve lagueado pero porque el puto juego no esta bien optimizado presionata mientras miras abajo a ver... oh shit tu jefa con verga eso que... uuuh... que chingadas putas vergas fue eso wey que chingada puta verga bomba madre fue eso wey mi tio encuerado o que? shut up es la escopeta de mamá algo debe haber... algo debe haberle pasado nooo nooo... nooo... no quería gastar balas no quería gastar balas como pones la puta linterna no veo ni madres como pones la linterna decida con la E nooo... como pones la linterna wey mmmmmmm... no pues quien sabe a la verga No veo ni madres Y con la W Shut the fuck up, man Come on Luego ¿Qué es esta madre? Oh Luego Con la X Con la F4 Shut up, man Come on, man Shut up Yo, yo Oh, what the fuck was that Oh Rekarga, you stupid bitch Oh, what Oh Oh My God Oh My God Oh My God Me cague No No I'm stupid No I'm stupid Bueno Bueno Lo admito Me cagué Salud Salud Oh Ay la verga Ya veo borroso vergas Ya veo borroso A ver Bae nuez, bae nuez Bae nuez, bae nuez Oh, you f... Oh, you f... Fucking fuck, man Y luego... No veo ni madres, wey No veo ni puta verga Oh, what the fuck is this? Ay que pendejo, wey Me devolví a la verga Que pendejo Me devolví a la chingada Me devolví ¿Por qué? ¿Por qué serán tonto? Diosito, ¿por qué soy tan pendejo? La madre, que pendejo Bae nuez, bae nuez, bae nuez, bae nuez Oh Haste un boleto al circo Uh Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, what the fuck is this? Simón Oh, shit ¿Es shooter, wey? ¿Esta mamada es shooter? ¿Esta pendejada es shooter, wey? Oh, oh La fusca, vamos Ahorita la saco, vergas Espérense A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¡Hamaaa! ¡Mamaaa! ¡Oh, what the fuck? oh, what the fuck? Yo me atienda medildos en el ano Oh, what the fuck Oh, a la perga, chingazo madre A chingazo madre, no quiero decir Oh, a la A la perga Chinga tu madre, Ana Karen ¿Cuál es el puto orden? Supongo que tienen que ir en un orden, ¿no? Chinga tu madre, Ana Karen ¿Cómo sacas la linterna otra vez? ¿Cómo sacas la linterna otra vez? No veo ni madres Feminazista game Shut the fuck up, man No veo ni madres Señores, me complace Anunciarles que no veo ni madres Es un honor para, es un honor para mí informarles que no veo ni madres, güey No veo ni madres No veo un sorete Shut the fuck up, you stupid bitch Oh, shut the fuck up No veo nada Ando borracho, no veo nada Estoy vestido de payaso, soy pendejo Tengo el culo apretado ¿Qué más? ¿Qué más quieres de mí, papi Dios? ¿Cómo pones la puta, Lox? ¿Qué mamada, güey? ¿Cómo? Opciones Van No me asusté Mis reyes, permítanme anunciarles que no me asusté No me asusté ni madres, discúlpenme Perdón señores, pero no me asusté ni madres Perdón 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 Güey Le estoy aplastando a la F Y no saca la linterna F, F Pinche juego miado Le estoy aplastando a la F A la F No seas mamón Dice que con la F saca la linterna Pero no es cierto Mira Linterna F F F Le estoy aplastando a la F Le estoy aplastando a la F F F Nada Nada, nada, nada No jala No jala, güey Pinche juego miado pendejón No jala No jala No jala Dice que con la F Le estoy aplastando y nada, güey Dice que con la F Dice que con la F Y nada 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 todo viola wey, no seas mamon, no seas mamon wey, no jala, decía que con la puta efe y nada, sakura que a la verga, a ver esperen, ahi ya se oye, seas mamon wey, le aplasta a la puta efe y nada, es mas saben que, voy a reiniciar el juego amigos, voy a reiniciar el juego porque al chile esta bien pendejo wey, no jala bien, a ver, otra vez, otra vez a ver si de pura casualidad, así con la puta efe, siguele pegando al teclado papi va, no no, 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 ve si la tenias que recoger, aaaah, la tenia que recoger, oh gracias Naila por las cajas, oigan vergas, esperenme, la neta me estoy meando bien horrible, esperenme, voy a ir al baño, ahi vengo, ahi vengo, me estoy meando, me estoy meando culero wey, ahi vengo wow 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 oh wow ¡Gracias! 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 Vamos a reiniciar esta mamada, a ver si de pura casualidad... ¡Cuaja! A ver si de pura casualidad jala esta mamada... ¡Lo banearon! ¡No! ¡No me banearon mierdas! ¡Ya ni el Auron se va a mear tanto! ¡Eh! ¡Si que verga me veo un chingo! ¡Si me veo! ¿Por qué... ¿Por qué todos están poniendo van? ¿Por qué todos se están poniendo van? ¿Pero no me han baneado? ¿Pero Fortniteers no me han baneado? ¿Por qué comentan puro van? No entiendo... ¿En serio? ¿En serio qué? ¡Van! ¡Van! ¡Shut the fuck up, man! ¡Ja ja! ¡Van! ¡Hay chichis! ¡Van! ¡Lo banearon por inactivo! ¡Shut the fuck up, you stupid dumbass bitch! ¡Ja ja ja! ¡No mames! ¡Otra vez baneado! ¡Otra vez baneado! ¿De qué vergas? ¡Mentira! ¿Por qué maquillaje de zorra? ¡Porque ya es Halloween! ¡Porque ya es Halloween! ¡Es momento de celebrar! ¡Experios! ¡Esta página yo la hice vergas! ¡Experios! ¡Aquí ahora rifan el Free Fire 2! ¡Uuuu! ¡No es cierto mierdas! ¡Estoy viendo el stream y va perfectamente bien! ¿Ok? ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Va todo trabado! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ya díganle que lo banearon! ¡Shut up, man! ¡Aquí ahora el Free Fire de miedo! ¡Ja ja ja! ¡No! Speedrun! Speedrun! ¡Venga rápido pues! ¡Ahí voy vergas! ¡Aguante! ¡Estaba haciendo speedrun! ¡Esperen vergas! ¡Estaba haciendo speedrun! ¡Ay se me cayó el mouse! ¡Noooo! ¡No! ¡Soy un f***ing retard! ¡I'm a f***ing retard! ¡Aguante! ¡No! ¡No! ¡Vivao! ¡Se me cayó! ¡Puta madre! ¡Puta verga! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Si cuaja! ¡Verdad! ¡Si cuaja! ¡Chango estupido! ¡Shut up, man! ¡¿Dónde está la escopeta? ¿Dónde la agarro? La linterna Joker de Tianguis Este maquillaje fue de alto presupuesto ¿Y luego? Oh shit, a ver, a ver Ya vergas Vamos a ver que tranza Porque al chile se está pasando de verga este juego ¿Qué es esa mamada de que dice que con la F saca la flashlight y pura verga? ¿Qué es esa puta mamada? ¿Qué es esa mamada de que dice que con la pinche F sacas la flashlight y que no es cierto? Esa mamada que a la verga, ¿pa' dónde ando? Perdí a la verga Papá del agua, what the fuck, who the fuck is papá del agua, man Man, man Man, who the fuck is el papá del agua, who the fuck is A ver Simón Simón ¿Y luego? ¿Y luego para dónde, güero? Oh, where the fuck am I going, man Ok, si la tenía que recoger Aaaaaaah 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 Güeferes, mando a esa mamá que Shut up, you fucking cunt No me asusté, no me asusté No me asusté, no me asusté Vete a la verga, llámame ¡Ve a la verga, Ana Karen, llámame! Llámame Llámame A ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez A ver, espérense, vergas Ahora sí voy a jugar bien Porque al chilo no quiero perder Seré chilo en el puto juego What the fuck, man Fuck El ataque de las muñecas, Simón What the fuck ¿Dónde estaba la munición, mamón? Estaba por acá, ¿verdad?